¡Adiós Maracas! ¡Adiós Maracas! ¡Adiós Maracas! Ay, Virgen del Carmen, ¿qué me irán a pedir esta gente ahora? Así, aquí Radio Maracas. ¡Radio Maracas! ¡Radio Maracas! ¡Ay, por fin! Yo quiero una canción de Bob Marley. ¿De Bob Marley? Claro, espérate un momentico, un momentico, por favor. Ahí vamos. Aquí tengo la lista de Bob Marley. Sí, ¿y qué canción quiere? Si la papa llega a estar. ¿Qué? Si la papa llega a estar. ¡Coge! La papa llega a estar.